Amor 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 Dulce conjugación De plenitud de sexo De lujuria De ilusión Amor Si un día Tú te vas Recuerda que Mi vida en tu maleta Tú llevarás Solo En tu amor que estalla en Bríos mi pasión Se desenfrena el Corazón como un Corcel que pide Siempre más y más Solo en tu amor Hay un lugar donde Saciar este corazón Deseo de hablar Incontrolable Siempre quiere más y más Amor Amor Aquí en la tierra Amor Y más allá de las estrellas En el cielo Amor Amor Si tengo que partir Cuando llegue el final Quiero a Dios Que puedas venir Solo en tu amor Que estalla en bríos Mi pasión Se desenfrena el corazón Como un corcel Que pide siempre Más y más Solo en tu amor Hay un lugar donde Saciar este Te borrán Deseo de hablar En controlable Siempre quiere más Y más Solo en tu amor No Más y más Deseo de hablar ¿ organizas verduras ? Que te mueveellos Hace tiempo que me envuelve una llama que me abraza Y como un adolescente estremezco frente a ti Y con infundados celos noche a noche me desvelo Preguntándome a quien en ese instante haces feliz ¿De quien serán tus bellos ojos? ¿A quien con ansias mirarás? ¿Que sus ardientes está de sus ojos? ¿La piel de quien recorrerás? A los rostros de princesa Que en su rubor encenderá Y en la penumbra de una pieza Que afortunados seres de ti se saciarán Aunque yo no lo conoce Sé que hay alguien en tu vida A quien amas y le entregas Lo que yo jamás tenderé Es por eso que en el alma hice votos de silencio Aunque muera por gritar que te quiero como nunca imaginé ¿De quien serán tus bellos ojos? ¿A quien con ansias mirarás? ¿E sus ardientes labios rojos? ¿De la piel de quien recorrerás? Válido rostro de princesa, quien su rumor encenderá Y en la penumbra de una pieza, que afortunado seré de ti, se saciará ¿De quién serán tus bellos ojos? ¿A quién con ansias mirarás? ¿Eso sabe dientes, labios rojos? ¿Y la piel de quién recorrerás? Válido rostro de princesa, quien su rumor encenderá Y en la penumbra de una pieza, que afortunado seré de ti, se saciará ¿Y de quién serán tus bellos ojos? ¿A quién con ansias mirarás? ¿Eso sabe dientes, labios rojos? ¿Y la piel de quién recorrerás? ¿Alido rostro de princesa, que afortunado seré de ti, se saciará ¿Alido rostro de princesá, que afortunado seré de ti, se saciará